Bueno, acá tengo el 762 Foster que lo potenciamos, sacamos el tubo, pusimos un tubo nuevo, regulador nuevo para Yona Villanueva de Colonda, le dejamos el Foster armadito, vamos a ver con qué vamos a tirar es un 762, lo voy a mostrar, vea Yona con 78 grain, una punta y con 50 grain está inflado a 198, vale, me lo puse, no llegó a 200, faltó casi nada para llegar a 200 así que vamos a hacer dos disparos, regulador al mango, vamos con 80 grain para que veas qué hace el rifle y si te sirve para la cacería que vos querés hacer va rompió todo, 798 con 80 grain, yo puse un taco y lo pasó, me rompí la piedra vamos con 50 grain casi 800 FPS con 80 grain va 913 con 50 grain esto es lo que está tirando, vamos a un tinto más para que vea Yona de Colonda Santa Fe va el taco, mostrame el taco más atrás, ahí se ve el taco va 888 mirá, acá volvemos a hacer más de mirá o de plomo bueno Yona, muchas gracias por confiar en mí así te vuelvo tu posta al 762 para que vos lo querés allá en la isla espero que lo disfrute y gracias por confiar en mí, un abrazo grande, nos vemos no 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 Gracias.